Arrojarán demonios en mi nombre con don Javier Luzón Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. El último día estuvimos hablando de algo que es fundamental en todo este ministerio y es cómo tiene que estar apoyado y formado el exorcista. Y decíamos al final que una de las razones por las cuales tiene que estar apoyado por todo el presbiterio diocesano es porque los afectados necesitan un acompañamiento parroquial, un acompañamiento a nivel de primeros auxilios, a nivel de medicina de familia. Recuerdo cuando me llamó el obispo de Santo Domingo de los Sáchilas. Sáchilas es una tribu ecuatoriana que es la cuna del chamanismo y que significa en castellano colorado, Santo Domingo de los Colorados. Pues este obispo que es un misionero suizo de cantón alemán de San Galen pues me pidió que diera un curso de exorcistica a todos los sacerdotes diocesanos y luego pues por las tardes a distintos grupos de laicos que venía un grupo pues muy numeroso de más de 500 personas a las clases donde existían las también religiosas, consagradas, etc. Bueno, fue una semana, el último día fue una sesión para los obispos porque el papa había escrito una carta a todos los obispos del mundo muy poco antes, muy recientemente y estaban muy sensibilizados pidiéndoles que instituyeran las diócesis que no tuvieran exorcista, instituyeran este ministerio porque era fundamental. Y entonces pues hubo una sesión también para obispos del país, etc. Bueno, pues ahí lo que me insistía en don Beltrán, me decía los primeros auxilios, los primeros auxilios. O sea, que así como en la sanidad normal están los médicos de familia que prestan la medicina ambulatoria, que presta los primeros auxilios sanitarios y luego pues están el especialista, pues el especialista de cardiología, de neumología, de lo que sea. Pues de la misma manera en esta materia hace falta que se recupere la fe en la existencia del demonio y la ayuda a las personas que tienen ataques preternaturales, las ayudas básicas, las ayudas primarias, también por una razón, porque el exorcista propiamente de quien se tiene que ocupar principalmente es de los poseídos y los afectados graves. Pero de las afecciones menos graves no hace falta que sea el exorcista. Puede hacerse una oración de liberación que puede realizar cualquier diácono, cualquier sacerdote. Una oración de liberación privada que se le ayude muchísimo, porque como dijimos al principio hay siete tipos de problemas de acciones extraordinarias de los demonios. La infestación de lugares, eso el párroco puede ir a bendecir en el lugar. El párroco puede ir a hacer una oración y llevar el santísimo, hacer una adoración eucarística en el lugar donde hay extraños fenómenos. El párroco puede bendecir y puede hacer una oración de liberación en el lugar. Si no se resuelve, entonces ya tendrá que intervenir el especialista, el exorcista, pero hay esos primeros auxilios. La infestación de amuletos, cualquier sacerdote diácono puede bendecir y exorcizar estos objetos, no decir, en este caso no bendecirlos, sino exorcizar, es decir, te ordeno espíritu del mal que te vayas, porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso no es un exorcismo mayor, eso es una oración de liberación pura y sencilla. Igual que los azarotes y diáconos pueden hacer el exorcismo litúrgico menor, que es el del bautismo. Todos están autorizados antes de bautizar a exorcizar al bautizando, al catecúmeno. O sea, hay unos primeros auxilios. Luego está la infestación de plantas, de animales, luego están las vejaciones y cualquier sacerdote puede rezar para una persona que está siendo vejada y pedirle al Señor que la proteja y que paguen esas vejaciones. Y cualquier sacerdote o diácono puede rezar por una persona que tiene opresión o influencia diabólica o obsesión diabólica. Entonces habrá que reservar para el especialista los casos mayores, pero no colapsarlo con cosas que pueden hacer perfectamente. Es como si a las personas solamente se les está, como ha pasado con lo de la COVID-19, que todo centra la COVID-19 y no se atiende las cuestiones básicas, cuestiones menores, con lo cual la gente se ha muerto también por otras cosas que no han sido oportunamente y en el momento adecuado atendidas. O sea, que es que hace falta los primeros auxilios, el acompañamiento. Esto es fundamental. Por eso, claro, el exorcista no puede actuar en solitario como una especie de lobo estepario, no un llanero solitario. No, 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 no. Tiene que estar apoyado y tiene que estar en sintonía y no debe aceptar que venga a ser atendido alguien que no tenga ese acompañamiento de un sacerdote o de un diácono y alguien a quien no se procure integrar en una comunidad cristiana, una comunidad parroquial, en un grupo de iglesia, lo que sea, pero que porque no se puede vivir la fe en solitario. Y lo primero que necesita el afectado es crecer espiritualmente. Y luego, para que una vez que se haya liberado no recaiga, porque puede recaer si se descuida y se abandona, es necesario que quede integrado en una comunidad cristiana y que tenga una vida espiritual pujante, para que esa persona ya no vuelva a recaer en este tipo de problemas. Entonces, por eso es tan fundamental que los que acuden, muchas veces son personas que se han apartado de la práctica religiosa y entonces vienen ya como último recurso a la iglesia pidiendo ayuda para ser liberados. Pero entonces es el momento de hacerles ver que como hay que cerrar seis puertas y la primera de ellas es el apartarse de Dios, el pecado, pues para eso es imprescindible que se conecte y que contacte con un ministro de la iglesia y como una comunidad, se integre en una comunidad cristiana. Si no, pues es perder el tiempo. Yo eso se lo digo a la gente cuando me viene. Me dice, ¿y qué estás? Conviviendo en un concubinato, en un adulterio. Estás y piensas que te va a servir la oración cuando tú no quieres reconciliarte con Dios, no estás viviendo una vida cristiana. Eso es absurdo, ¿no? O sea que es fundamental ese acompañamiento por parte de parroquial, por parte de la medicina ambulatoria, de los centros de salud básicos en el plano espiritual, es decir, las parroquias. Entonces, pues cuando viene acompañado, pues el sacerdote aporta, o el diácono aporta datos significativos que a veces el propio interesado no es capaz de valorar. A veces cuando se trata de afecciones menores, pues el exorcista da unas pautas, pone unas oraciones, un plan de sanación, de vida espiritual, de liberación y tendrá que ser, pues, y a lo mejor, bueno, él hará una revisión periódica del proceso, pero tendrá que ser el sacerdote o el diácono más cercano al paciente, el que supervise, el que lo acompaña, el que le ayude a realizar este proceso, ¿no? Porque, claro, en todo proceso de liberación, el interesado tiene que hacer unas oraciones, tiene que hacer una sanación, tiene que... Entonces, pues eso es básico. O sea, la maduración espiritual del afectado es la base de todo. Yo siempre digo que donde no hay mata, no hay patata. Donde es el principio antropológico más básico y en la exorcística, desde luego. Donde no hay una vida espiritual, no se puede avanzar. ¿Por qué? Pues porque no existe liberación sin sanación. Y no existe liberación ni sanación sin conversión. Es lo primero. Le llevaron a Jesús a un enfermo. Perdonados son tus pecados. Lo primero es la conversión y luego lo curó. Y lo mismo, pues, con las personas que tienen estas afecciones. Hace falta que la persona se convierta, que la persona sane las heridas interiores que pueda tener de su afectividad para que pueda liberarse. Y en todo ese proceso, pues hace falta ese acompañamiento espiritual que sostenga al interesado, que lo fortalezca espiritualmente, que haga que no recaiga, ¿no? Entonces, pues esto es básico. Cuando falta esa sensibilidad en el presbiterio diocesano, pues entonces el exorcista se ve ante la disyuntiva de decir, bueno, pues yo me tengo que limitar a los poseídos y dejar a los demás sin atención. Lo cual es lamentable. Porque, claro, yo siempre digo, hombre, indudablemente una posesión, pues es lo más grave, ¿no? Pero hay influencias, hay opresiones, hay obsesiones diabólicas que son tremendas. Y que un sacerdote que no tenga una formación específica muy grande, pues que no sea un exorcista, ya con experiencia, va a tener mucho más difícil el saber orientar la situación. Entonces, cualquier sacerdote o diácono puede intervenir eficazísimamente si el exorcista correspondiente le da las pautas. Y le dice, mira, esto proviene de tal cosa. Entonces, pues es necesario seguir estos pasos. Y hay que acertar. Y tú le tienes que hacer una oración de liberación pidiendo a Dios tal cosa. Tienes que acudir a la Virgen, a los santos. Tienes que, o sea, cuando el exorcista va dando unas pautas al sacerdote o al diácono, al pastor, que está en los primeros auxilios, pues el interesado puede recibir perfectamente la atención que necesita, sin necesidad de que lo tenga que ver todas las semanas el exorcista. Porque, además, ese tipo de afecciones menores, pues no requieren la intervención directa del exorcista más que de vez en cuando. Y, sobre todo, lo que sí requieren es que supervise el proceso. Porque él es el que entiende, es el especialista. Pero un especialista, pues luego le da unas pautas al médico de familia diciendo, oye, este señor tiene que seguir tratamiento, tiene que seguir estas pautas y tal y cual. Y mándamelo dentro de un año o dentro de cuatro meses para revisión. Pero el resto del tiempo lo mantienes tú. Pues es el mismo planteamiento el que es necesario en este ministerio. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Gracias.